Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado y en taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.au Le recupera ahora Suecia, aparato de Bonela, bajó bien el tiro... ¡Gol! 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 ¡De Suecia! ¡Toyonet! ¡Qué definición del 20! Mientras que lo esperábamos en las alturas, la pelota filtrada entre la saga de Rediger y de Boateng, el 20 la bajó como los dioses y definió de forma hechicita. Sorpresa en la Copa del Mundo. 1 a 0 Suecia y con este resultado, Alemania está quedando eliminada. Otra vez Boateng con Toni Kroos. Toni Kroos avanza. Viene para Tommy Fagner hacia adentro, sigue de largo el tiro. ¡Gol! 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 Y el anticipo de Reus empatando Alemania cuando no la tenías toda consigo. Con la rodilla termina definiendo Reus. El 1 a 1, Alemania con vida. Acá puede ganar el partido Alemania. Acá lo puede ganar Alemania en la hora. Es un centro. ¿Por qué no Manuel Noia? Me pregunto. Claro, un punto es un punto. Perdido por perdido. Se va a venir el centro de Kroos. Es lo último. Y si prueba el arco, 49 y medio. Y si prueba el arco, le viene el centro. Olsen ha sido gran figura. Gran Vichel 4 y capitán de Suecia ha sido gran figura. Es lo último. Va a venirse el tiro libre. Viene Kroos, remató. Golazo. Gol. Y Alemania, Tony Kroos en la hora. Tony Kroos en la hora. Y si le pega el arco, me preguntaba. Apareció Tony Kroos. Hace un rato le dije al oído a Gonet. Lo gana Kroos en la hora. Y Kroos termina siendo el héroe de Alemania. Que lo pone otra vez en el Mundial. Lo hace candidato otra vez. Consigue una victoria de atrás. Extraordinaria. En el minuto 50. Solo los que saben hacen este tipo de cosas. Solo los Clases A en la última pelota. Juegan así como lo hizo Tony Kroos. Y le hace una rosca perfecta. Alemania con Kroos. Le gana Suecia. Dos goles contra uno.